Bienvenidos a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre el Archbishop de Cassie o su nombre científico Delfinium Cassie, que pertenece al Reino Plantae. Delfinium Cassie limita la cordillera de Planta de Tilos, donde se han registrado en dos sitios, uno cerca del Castillo de San Hilarion y el otro en el pico de Quipasa de Yvonne, que es la isla de Chipre. Durante el último censo de la población de 2007 solo se han registrado 80 individuos y 50 individuos cerca del Castillo de San Hilarion y la mayoría de los cuales se vienen fuertemente afectados por el pastoreo y se han encontrado los 30 individuos en el pico de Quipasa de Yvonne. Esta especie prefiere el pleno sol y crece en la base de los acatilados rocosos o en las dietas de los cantos rodeados de piedra caliza, en friganas y en maquis abiertos, en las cumbres de las montañas y crecen entre los 800 y 950 metros. La Delfinium Cassie es una hierba perenne peluda recta que puede alcanzar los 85 centímetros de altura y tiene un resumen grueso. Las hojas basales están divididas palmadamente en 3 a 5 glóbulos, asemejándose a una hoja de palmera, con un tallo que puede llegar a medir hasta 20 centímetros de largo. Las hojas del tallo son más pequeñas y tienen tallos más cortos. En mayo o junio un tallo largo y delgado brota de la base de la planta, sosteniendo una docena o más de flores de color violeta intenso, de esporones largos que forman densas influencias con pétalos peludos. El periodo de floración es de junio a julio. La planta puede propagarse por semillas o asexualmente, a través de porta injertos leñosos. Todas las especies de Delfinium son tóxicas, como la mayoría de la familia del ranúnculo. El largo es polón de la flor, se asemeja al pico de un delfín, la característica que inspiró a los botánicos al nombrar el género Delfinium. Número 2 Gracias.